buenos amigos de youtube aquí estamos ya fuimos a ver el golpeado que se golpeó en la moto y estamos ahorita que vamos a enseñar cómo es que la moto aquí está el vehículo como les digo como fue que este manurio se le salió y cuando se le salió el manurio no se pudo controlar y si quedó la moto como esta moto fue que como más lleva como así iba recto y como lo dio vuelta que iba así como de punta como iba como de punta como para abajo aquí vejame esta olla detrás quedó puta detrás mire sin parrilla nada la parrilla ahí quedó aventada quedó bien bella aquí está el voladito y esto iba aquí se le bajó fue que se le sacó como es que esto así o sea que se le fue como aquí sí fue que se le salió y después fue como un bache y se le salió esto eso no lo que contiene que está bien de ponerle esto vale como está ahí el manurio y fue una cosa que no se volvió más el por como tenía esta defensa por ojo que lo defendió un poquito más y gracias a dios gracias a dios no pasó más grave que gracias a dios no se quebró él como les digo el nuevo ciclutero esto es lo que tiene andando bueno que aquí anda la y uno anda la y la vida en estos años en estas amortes es que aquí la anda más segura de la muerte uno piensa que anda galán pero la anda más segura de la muerte algo peligroso como les digo en estas amortes es que como baila motivas y como digamos que todo esto se paró y no la calle sólo la luz en la cara y como recuerden que como un manurio cuando estaba aquí esto aquí quiso y con la de la dios ya aquí ya no pudo controlar y por eso ahí ya como es algo fecha no pasaba mucho porque como sintió así ya no pudo controlar lo que en la moto pero aquí estamos mostrando no todo esto con lo que recogiendo más puestas entre ellos y creo que todo que todo cosas y bajan de todo y la fácil que lo arraigle y estamos como les deje por ti gente esta moto antes, 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 iba a tener otra silencio. ¿Cómo dices? Antes, antes, iba a tener otra silencio, esta moto. Sí, vos. Y me ve como lo levantaron de nuevo, pero mira. Nueva la defensa allí. Aquí como que dicen que nada, acá la agotación, ahí. Como que dicen que las motos son saladas. No es que esas saladas, depende como la maneja. Porque puede ser una nueva, como va así que salada, y se cae el mismo día que la compró. Tiene que tener una parte cuidada, uno. Pero como les digo, esto no es por decirle va, como solo porque le cayó, porque ahora, ese día puso él, pues el cho. Yo me puedo caer, no, esto lo es. Un puede pasar un carro y me pasa y van, ¿está bien? Otra parte de una calle. ¿Y qué les dice a los que andan manejando a la moto? Que manejen con cuidado. Se pueden pelar las tabas ya que se caigan, más es peor en la carretera, ahí en la principal, en la que es de pavimento, con grado. Es más peligroso, güey. Sí, va. Como le estamos diciendo, va, tu golpe, fue, si va, si va, si va. Si va, 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 si va. Bendita vida, lo miro algo cansado ya ustedes No, es que está caliente el clima también a la misma vez No, es que acá vamos a, lo vendamos Y más con ese gran polvillo que se ha levantado hoy Pues ese cerro no se mira, ese gran polvillar Oye como lo han dicho en la noticia Salió que ya he levantado un polvillo, ¿cómo se llama? ¿Qué llama? ¿Lo quiero levantar? Bueno, como dicen que de esa hora viene ese polvillo, ¿sabes? No sé cómo se llama Ahorita aquí por donde nosotros se mira todo blanco No se las voy a mostrar porque como hay palos ahorita Enfrente no podemos ver Una muestra tantito así No, no se mira por los palos No, no se mira por los palos No, no se mira por los palos Si se mira, se está cayendo bastante el polvillo Si, va a salir de ahí Por eso Como le estamos explicando Una moto Tiene que ser con cuidado ¿Cómo se llama usted de nuevo? Si, con tal está arreglada ¿No le da miedo? Está buena para ir a darle Dar las mechas ahí en esas pavimentadas Para hacer el caballito No sé si es una realidad va a ser enredadita O sea No es que nosotros no es que lo hagamos a bromas Es que... Miren, ve, esto no es una broma señores y señoras Gracias Esta el manuelo Esta es acelerador Bueno, miren aquí pues Como pueden ver el gran apachón que tiene aquí el tanque Gracias a Dios que fue el que no se golpeó mal Si, Henry, te había sido la cosa Si, Henry, te había sido la cosa Ah, pues si Pues entonces aquí ya con esto Vamos despidiendo ya, Henry también Si, si, porque vamos a ir a hacer unas otras cosas Vamos a ir a grabar otro video que allí va a estar Espero que les guste si lo trepamos ¿Verdad Henry también? Si, nos vemos Vamos a ir Nos vemos en otro video Más adelante Este salido el día de hoy Quisiera visitar A nuestro amigo Kevin E inteligente del canal Primero yo que se recupere algo luego Para que siga con nosotros Si va Si, gracias Dios les bendiga a todos